El ayuntamiento capitalino no ha detectado más casos de trabajadores que se vean involucrados en robo de cable, señaló el titular de Servicios Públicos Municipales, Mario Ramírez Campos. Recordó que el caso más reciente fue el de un ex trabajador de la propia Dirección de Servicios Públicos Municipales en contra del que presentaron la denuncia correspondiente y ahora está recluido en el Cerezo. Destacó que juega un papel fundamental el apoyo de la ciudadanía que ahora tiene más conciencia de que son los primeros perjudicados cuando se comete este tipo de delitos y ya lo reportan a las autoridades. Porque los mismos ciudadanos también nos han apoyado para eso, ahorita nos pasa a mí mismo por mi número telefónico, me marcan, me dicen oye hay gente a altas horas de la noche trabajando en postes, en cableado, son tu gente. Indicó que en la medida en la que la ciudadanía se involucra y colabora con las autoridades será mucho más eficiente los trabajos que llevan a cabo para mejorar la imagen urbana de la capital. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.